Luego de recibir una denuncia anónima, agentes de la Fiscalía llegaron hasta donde circulaba el camión mencionado, sobre una carretera en el estado de Tabasco, fronterizo con Guatemala, con placas de circulación del Servicio Público Federal de México. En el camión, dos personas de nacionalidad mexicana transportaban a 98 extranjeros, entre ellos 36 menores de edad provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Los agentes revisaron el camión y encontraron a las personas en condiciones de hacinamiento y nula higiene. Pusieron a los centroamericanos a disposición del Instituto Nacional de Migración de México para recibir revisión médica y llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes. Tanto el conductor como el copiloto serán investigados por violar la ley de migración por transportar con fines de lucro a extranjeros en el territorio mexicano con el fin de evadir la revisión migratoria, según señaló la Fiscalía de ese país. Miles de inmigrantes cruzan cada día la frontera sur de México con la intención de llegar hasta los Estados Unidos. Suelen pagar grandes sumas de dinero a traficantes de personas para que los hagan cruzar la frontera norte, pero se exponen a ser secuestrados o abandonados a su suerte en el camino.